Bro, yo vi el video de Drasty Estoy seguro que Drasty es fan de Kevo también Estoy... O sea, no lo puedo confirmar Porque ni siquiera puedo confirmar que fan de Silver es Drasty Pero estoy 95% de creencia De que Drasty es fan de Kevo igual Porque tiene las mismas miniaturas, güey O sea, si tú y yo nos ponemos ahorita mismo a comparar miniaturas Mira, voy a hacerlo Comparemos un segundo Cara grande, más de la mitad de la miniatura o la mitad Letras amarillas Y luego una línea roja ¡Me está agarrando el pito en stream! No es cierto ¡Mira su brazo! ¡Aquí abajo está mi pilín! Nada, te estoy agarrando la pierna Si te agarraba el pilín sería así ¡No! ¡Kame! Kame, ¿tú opinas que fan de Kevo es fan de Silver es la misma persona? Puede que sí Yo digo que sí porque las miniaturas son iguales Mira, línea roja, misma letra amarilla La mitad de la cara es la del sujeto Y el drastismo de ambos Exacto, drastismo de ambos, bro A mí no me van a vender la idea de que son dos personas diferentes Siendo la misma persona que hace las mismas miniaturas Sí, estoy segura que fan de Kame sí es Fan de Kame es que... Ah, pues sí, porque tú has tenido contacto con ella, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Aparte se notan las miniaturas también que es distinta, el estilo y... ¡No es cierto! ¡Es la misma historia! ¡Es la misma historia! ¿Vete a ver las historias fan de Kame? ¿Ya viste? Bueno, es verdad, sí son diferentes Si fuera... Pero son similares, pero son completamente distintas Pero son diferentes Pero son similares O sea, que es la cara del sujeto Y luego letras amarillas y blancas O sea, sí, pero se nota que están hechas por distintas personas Exacto, pero fan de Kevo y fan de Silve es la misma miniatura Sí Pero... Es más... Mira esto, güey El otro día lo vi y dije What the fuck? Kevo reacciona a las nuevas skins y sale el timo Y luego la cara de Kevo Y luego... Sí, me reacciona a la skin de Space Group ¡El timo! Bro, no lo ven aquí 100% No lo ven aquí, pero... Es la misma miniatura 100% es la misma persona O sea, es la misma puta miniatura Ahí lo reutilizó Nada más cambió Le quitó la flecha Y le puso diferentes letras ¿Cuánto crees que está ganando Para decirle mi fan de Kevo? Ahora mismo Mira A la de fan de Kame le dije Deberías poner más anuncios Fan de Kame Porque el otro día me aventé De que puso un chismecito de media hora Y no tenía casi anuncios Y yo le dije Oye Si tienes miedo de monetizarlo Monetízalo Yo te doy permiso Y eso O sea, de que yo no tengo ningún problema Y ella me dijo Que sí estaba cobrando por el canal Pero poquito Porque no le gustaba poner tantos anuncios Entonces Yo no sé Si fan de Kevo Fan de Silver Haga lo mismo Pero yo en lo personal A fan de Kame le dije que lo hiciera Pero si fan de Silver monetiza Yo quiero Al menos una tier 3 al mes Eso es lo mínimo que pido De fan de Drasty What the fuck? 700 dólares Al año Al año Al año Al año Al año Siempre lo mínimo Siempre te pone como Entre lo mínimo y lo mayor Porque existe algo que se llama RPM Que es cuánto te paga YouTube Por tu canal de reproducciones Y YouTube nunca tiene el RPM Al menos en nuestra experiencia El RPM nunca es el máximo Siempre es el mínimo Entonces 65 dólares 65 dólares al mes Eso es lo que yo calculaba Bro eso es Ok Drasty tier 3 En especial Si yo voy con Kevo Y le digo que fan de Kevo Está haciendo esa cantidad de dinero El Kevo El Kevo te va a pedir más de una tier 3 Ven gana más fan de Kevo Men Es que tiene más vistas Fan del Kevo Gana más fan del Kevo El Kevo te va a pedir dinero No hay chance Que el Kevo No le vaya a pedir Mira vamos a hacer esto Drasty 50 para el Kevo 50 para mí 100 para ti Al mes Ok Doname 50 dólares Ahorita mismo Y te perdono por este mes Y el otro mes Voy a cobrar otra vez Te perdona Me da ser mi Si has tenido un canal De fan de silver Fan de fan de silver Tú haces un canal De fan de fan de silver Y sube clips De los videos De 4 minutos De fan de silver Y así haces tú Un video de 3 minutos Y sube shorts Que asco Que asco Que asco Me das besos Todos los días Y te das un gramo De baba Te das un gramo De baba ¡Came! Me das beso diario ¿Qué te pasa? Yo sé que te lo amigaste el culo Pero me das asco igual Eso es muy hipócrita De tu parte Eso es muy hipócrita Came escucha Escucha Es que tú eres mujer Escucha Ya sé que soy mujer Pero espera No, no, no Déjame te digo algo Que tú no sabes ¡Espera! Cuando tú vas a escribir ¿Me estás mansplainiendo? Sí Cuando tú vas a escribir Algo en mi lista En mi barrita De buscar Las primeras letras Las tienes que poner en corto Si no van a ver exactamente Lo que estoy buscando Y no quiero que la gente Del stream Sepa lo que estoy buscando Pero estoy con una mano ¿Qué? ¿Qué iba a salir Con K-A-M? ¿Eh? A ver A ver No sé qué va a salir Pero yo tengo miedo De que salga Demuéstrame que subes 30 clips al mes Y te pago 100 dólares ¿En serio? No, tú querías 50 dólares No, tú querías 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 No, tú querías